Hola a todos los que están acá en YouTube, bueno, me cago porque tras que tenía que ir al baño de estos problemitos porque hace poco que tengo este programa nuevo que es Camtasia Recorder 4.1, me quiero acostumbrar a esto porque los otros me han traído muchos problemas Bueno, para recuperar la cuenta inhabilitada, probablemente por lo que vinieron No, perdón, va a ser ir al link que les deje en la descripción y descargarse esta imagen que tengo acá Y acá siguen las instrucciones que les están escritas Colocan las fotos de perfil actual, nombre, traten de usar una letra, no sé, que sea de 18 o 20 Bueno, ahí lo voy a dejar, 18 o 20 para que tenga suficiente éxito Yo uso 18, pero no pueden usar la que quieran Y acá ponen, obviamente, Susan Payne, no sé Pero acá cambien el color a blanco Para que se pueda anotar, no sé No sé, 19 No sé, febrero Obviamente con números Y acá traten de que sea todo prolijo Como verán ahí está bien prolijo ahí Pero acá traten de que quede todo en el medio, no sé El año, no sé, 1000, no sé No sé, 10.000XD Bueno, ok, no, la cae, la cae No sé, del año 2003, ¿no? Hasta 2003 Una fecha Bueno, pero tiene que ser la del Facebook que perdieron Y se preguntan ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que poner acá? ¿No tiene nada? Bueno, lo pueden dejar en blanco, es opcional No es necesario llenarlo Una vez que tengan el documento listo Si no entendieron Vuelvan a poner el video Y sigan los pasos de nuevo Una vez hecho eso Salgan, obviamente, cuando quieren entrar a su Facebook Bueno, y le damos a ver dónde está Ayuda Acá está Nos vamos a ayuda Barra help Y vamos a ver Bueno, escriban lo que yo Tengo una pregunta Mi cuenta personal de Facebook Está inhabilitada Bueno, voy a ir a esta Porque es la primera que me encuentro Porque no cumplen las condiciones Declaración Y le vamos a enviar una reclamación Porque, bueno Esto que estoy haciendo Es para los que tuvieron problemas Al identificar amigos O no les sirvió el número de celular Si es el de identificar amigos Y después Como, no sé Si les sale bien o mal Les va a pedir el documento igual Yo les voy a poner acá Enviamos una reclamación Y acá ponemos la dirección De correo electrónico O número de celular Del Facebook Que fue inhabilitado Este es el nombre completo No sé No sé Mi nombre anterior es de Facebook Ah, sí Nombre Bueno, eso era el nombre Segundo nombre Y acá el apellido obviamente Si pusieron otra cosa Bueno, agréguenla Y acá le vamos a subir El archivo obviamente Que sería el documento que hicimos Y le agregamos Información adicional Por ejemplo No sé No se tratan de verse bien Con Facebook así Y obviamente Se los devuelven Bueno Después obviamente Le dan a enviar Y les manda un panel de ayuda Que les salta No sé Por ejemplo Un caso Después ahí van a estar El mensaje De lo que hicieron Cinco minutos después Les va a responder Diciendo No sé Depende de lo que diga Facebook Te van a decir No sé Hola En este momento No podemos dar acceso a la cuenta Ni acceder a ella Porque No nos enviaste un documento De identidad Con foto de perfil O lo que sea Que sea inválido O sea Algo para comprobar Tu identidad Y Eso obviamente Que entonces Algo salió mal Obviamente Bueno No puede que salga mal O no Pero puede que los de Facebook Lo rechacen Intencionalmente Y lo que van a hacer Es Obviamente De cero Poner la foto de perfil De nuevo Nombre de nuevo Fecha de nuevo Y listo Si pusieron algo acá Bueno lo pueden dejar En blanco si quieren Y Recuerden Nada de pedazos blancos Y ahora Las dificultades De los puntos de control Control fácil Número de celular Bueno Literalmente Para mi es fácil Normal Fácil cuando es la primera vez Porque Cuando es la primera vez Que comprobas tu Tu código Con tu número de celular Lo que va a pasar Es que Te van a mandar Un mensaje O sea Para confirmar Que el celular es tuyo Y que soy una persona De verdad No entiendo por qué Son tan así Parece que Twitter Hoy en día es mejor Bueno no es porque Esté en contra de Facebook Ni nada Pero De que pienso Y eso es que Al Twitter Lo abro una vez Una vez al mes O una vez cada dos meses Apenas si lo uso Capaz que me Me ponga más Más al día Con el Twitter Pero igual Si quieren mi Twitter Está en la descripción Por las dudas Si es que me quieren Y un poco Y bueno Continúo Punto de control Dificultad Normal Difícil Identificar amigos Que literalmente Si sos de agregar A gente que no conoces Cualquiera Y no sabes de esto Lo que va a pasar Es que Es difícil Para ver Porque identifica Gente que no sabe Y después te dice Te superó el límite horario Y después le das a enviar Bueno En 24 horas O sea No sé En 20 horas por ahí O sea Al día siguiente Vas a poder Volver a identificar amigos Y después Si no puedes Otro día Para mañana Volver a intentar Hasta que te salga Porque si te dice Las respuestas No son suficientemente precisas Son señales De que Solamente es el punto De identificar amigos No te pide documento Y si quieren saber Que Obviamente Facebook te da previo aviso De que te están por inhabilitar Bueno Sí Pero Con el celular A qué A qué me refiero Por ejemplo Vamos No sé Me voy a meter a mi cuenta De Facebook Por ejemplo Para que me entiendan mejor Bueno Yo Si voy a entrar acá Y no de incógnito Acá nos va Nos vamos a meter A la selección de noticias ¿No? Bueno Acá arriba Nos tiene que saltar Ignoren eso Que ustedes son chusmas Bueno Porque este Es un grupo secreto Así que se joden Si lo quieren reportar Bueno Lo que van a tener que hacer Si me importa poco Saca eso Obviamente me importa muy poco Bueno Acá arriba Donde Usualmente acá escriben Lo que quieren No sé por ejemplo No sé Z Escriben lo que quieren Bueno Acá arriba va a estar Que les va a pedir Un número de celular Eso es previo aviso De que alguien te reportó Porque lo que va a pasar Es que Si no lo Si no presentas eso En 24 horas Perdés el Facebook Y ¿Cómo ¿Cómo es que yo sé todo esto? ¿De dónde yo sé? Y se estarán preguntando ¿Cómo sabes tanto? ¿De dónde sacaste toda esta información? ¿Sos hacker o qué? Bueno Uno Si soy hacker Dos No hackeé Facebook nunca Porque literalmente Cuando Aprendí No le vi mucho sentido Tres Me hice una cuenta falsa Obviamente No agregué a nadie Todo Bueno Agregué 5 personas Que obviamente Las 5 no las conocía Y las identifiqué Al azar Y me parece que me salió bien Y se vino un documento Y obviamente el documento Lo borré Porque cuando Los documentos sirven Yo después Los mando Así A la papelera A reciclaje Y después Los tiro a la calle Bueno Continuemos Después Punto de control Difícil Muy difícil Identificación de amigos Más documento Y espera De 10 a 15 Máximo 20 horas ¿Qué es lo que va a pasar? Identificamos amigos Bien o mal Te va a pedir un documento Y lo que va a pasar Es que enviamos el documento Por ejemplo Una situación similar a esta Solamente te pide el documento Que Por ejemplo No sé Yo tenía una cuenta Probablemente la falsa No mejor no Porque después Cualquiera me va a hacer Cualquier cosa Va a hacer un intento No sé No sé No sé Arroba Ahí está No sé Hotmail.com Gmail Outlook Y sí Esta computadora Yo no soy el único Que la uso No sé La presto Rara vez No sé A mis primas No sé En qué anden Pero No me interesa Total Mis primas Son las que quieren Y no No me interesa Porque por ahí Me distraigo No sé Con mi celular De más Y a veces No uso la computadora Lo que sigue ahora Que les voy a explicar Punto de control Insuperable Que este Es encubierto No se puede detectar Te das cuenta Al poco tiempo ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno Por ejemplo Bueno Acá nos va a saltar Que punto de control Etcétera Etcétera Identificamos Bien Subimos el documento Vamos a documentar Como les dije En el punto anterior Y lo que va a pasar Es que Ustedes les dice Les va a saltar siempre Varias veces El mismo mensaje No podemos continuar Ni procesar Ni quién sabe qué Porque nos lo enviaste Un documento válido Y si te salta Que este Que rara vez te salta Hola Hasta que no nos envíes Un documento Con Un documento De identidad válido Tu cuenta Seguirá bloqueada O sea ¿Qué se refiere? Que no va a poder recibir Solicitud de amistad Pero raramente Si puede seguir recibiendo Es como algo raro De Facebook Y después te salta Esta decisión Es definitiva Hasta que no reciban Quiere saber qué Como que te está No sé Te está diciendo Que es obligatorio Que lo presente Bueno No es obligatorio Puedo dejarlo ahí Que esperen Porque después te salta Que el caso está Cerrado Y Quiere decir que Cuando está cerrado Quiere decir que Todo va a estar bien Todo va a estar bien Por un tiempo Por un tiempo Si quieren acá Se lo escribo Con letras Bien grandes Para los que no entendieron Y encima Con letras Así mejor Un tiempo ¿A qué me refiero con eso? Bueno Depende de la foto De perfil que estén usando Por ejemplo Depende el brillo Y o sea El sombreado Porque Si es de usar mucho Como más Si parece más De algún personaje Mucho más Y se refiere 100% a un personaje Por ejemplo No sé Un personaje No sé No me acuerdo Yo vi un personaje Que era mezcla De la vida real Y es uno que le habían sacado Como un C Al mundo No me acuerdo No me acuerdo quién era Pero Sé que había visto Esa foto de perfil No importa Bueno Lo que sí importa Es que tengan cuidado A la hora de elegir Su foto de perfil Como les había explicado Que acá no supere O sea El ancho O largo De la foto Que quieren para el documento Si ustedes solamente Lo que están buscando Es hacer cuentas falsas Para obviamente Hacer amigos Y no se siente muy cómodo Con su cuenta De la vida real Lo que pueden hacer Obviamente se hacen Una cuenta falsa Y obviamente Hoy en día Facebook Las bloquea Para evitar secuestros Virtuales a la gente Por seguridad Y por más que Yo odio admitirlo Yo estoy del lado De Facebook En eso Por más que me hayan Inhabilitado a mí Dos veces lo han hecho Le han pedido solamente La primera Identificar amigos Y la segunda Y eso En ese momento De los amigos Tenía 400 y pico Y lo hice bien A la primera A la primera Sin usar opción De optimiz Que solamente La puedo usar dos veces Y Después empieñaron El documento Demoré un poquito Y ahí está Listo Me la devolvieron En el plazo De 10 horas Por suerte a mí Bueno Literalmente 11 horas Porque Bueno Decía A las 10 y algo Y yo En ese momento Había contestado A las 10 de la noche Porque me exige la hora Por casualidad Y bueno Después me devolvieron la cuenta O hasta Es más Acá la tengo abierta Y bueno Acá yo tengo un grupo Jugadores de Critica Mission Swat O sea Bueno Counter Strike 1.6.0 Y 1.6 No Steam Si no conocen El 1.0 Acá lo tengo Obviamente Yo me lo descargué Por Softnik Que Era hace Una hasta donde Tenía entendido Una versión Similar a esta Pero Las dos versiones Son diferentes No por imagen No por nombre Sino porque Además Este te trae Bueno Este te trae Una musiquita Al inicio Este no Porque cuando yo le doy Obligación del archivo Me figura como que Es un Half Light Algo que Esto no es De Counter Strike Esto es otra cosa Bueno Lo voy a dejar ahí Donde estaba Ahora Lo que les voy a decir Que cada Punto de control Tiene su dificultad Y obviamente Han habido Rumores Rumores Esto es importante Quiero que pasen Este mensajito Que estoy a punto De decir A todos Los que Conozcan Que estén usando Cuentas falsas Que obviamente Acá van a venir Los que están usando Cuentas falsas Así que voy a Hablar en general A todos Los que conozcan Que Si no usan En el 2016 Nombre real Apellido real El segundo nombre Que es opcional Y una foto De la vida real Facebook Te agarra la cuenta Y no te la devuelve Por nada El mundo Por más que intentes Con este punto de control Que te hice Con el documento Y literalmente Literalmente Es un rumor Que se está pasando De boca en boca Nada de eso Nada de ese mensajito Puede ser En mi opinión Debería de ser Tomado en serio Para los que Obviamente Tienen miedo Bueno Les recomendaría Que pase en este video A los que conozcan Compártanlo en Facebook Si quieren En Twitter En donde quieran Y obviamente Que Les voy explicando Que obviamente Las cosas Se pueden Tornar más difíciles A medida que pasa el tiempo A que me refiero Es que Entre más Pasas los puntos de control Facebook Nunca te va a terminar De verificar A que me refiero Que Facebook Inhabilita cuentas Recientes Y son cuentas Pasadas Por ejemplo No sé La cuenta que yo Les enseñé La tuve A los 10 años En el 2010 Literalmente En ese momento Yo era Muy de jugar Juegos Y tenía Cuentas de autos Etcétera Y lo que Pasaba Que bueno En ese momento Era chico Después obviamente Empeca a cambiar Después usa perfil de Lobo Y lo sigo usando Y si quieren Obviamente El link del grupo En el que está Que es de Lobo Que obviamente Vendría a ser este Va a estar en la descripción De video Porque obviamente Buscarlo es difícil Bueno Eso ha sido todo Si necesitan Más ayuda O sea Yo no No sé Que es eso Que me están Diciendo hoy en día Que Dicen No sabes No sabes Como verificar cuentas Con celulares falsos Bueno No sé Lo que sí sé Es que los puedo ayudar De una forma Que Facebook Te devuelva la cuenta Solamente Te estoy ayudando No te estoy diciendo Que No sé Que empieces a poner De todo Que Sacrifiques tu vida Por Facebook Porque Facebook Es una herramienta social Que te ayuda A conectarte Con gente Por ejemplo Bueno Que se actualice eso Y que se borre eso Porque literalmente Ya me estoy aburriendo Un poco de ver eso Que se borre Ayuda Help me Algo Me voy a mi grupo Porque no quiero ver esa mierda Bueno Para los que son de Facebook Obviamente Estoy hablando así Porque obviamente No es Pokémon Burra Porque literalmente Como explicarlo Obviamente No me gusta Mucho eso Bueno Lo veo De ese encuentro Bueno Acá obviamente En este Acá Se pueden meter Bueno Jugadores de Bueno Acá Somos 24 Sé que lo tengo hace bastante Acá se puede jugar Critical Mission Swag Que obviamente Lo que quieren Me pueden encontrar Así más fácil Que obviamente Reportarme es imposible Porque ya He pasado Meses Meses Y meses Sin Sin recibir Un punto de control Y obviamente Yo lo que les voy a ir avisando Bueno Este Bueno Servers de Conters Acá tengo servers Si les interesa Vayan A mi Red social Y Hablen conmigo Bueno Acá me falta Alguien había votado Alfredo o Gago Bueno No importa Lo que sí Bueno Espero que les haya gustado Bastante este video Compártanlo Porque Bueno No es porque Les estoy obligando Sino porque Literalmente Para mí El rumor Eso de Facebook Que para mí Es un poco real Para mí Es real Pero es decir Ustedes A ver si es real O no Así que pueden comentar Qué opinaron De este video Si te gustó O no Yo ya no pido Que se suscriba A nadie Porque yo solamente Quiero ayudar Ya no sé De que se piden Que se me suscriban Como los videos Anteriores Porque ahora Estoy empezando A dejar de pedir Suscriptores Porque ya me estoy cansando Y literalmente Bueno Le voy a cerrar esto Guardar Porque ni está modificado Todos le puse Un 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 Así que Silencio Espero que les haya gustado Recuerden que me pueden comentar Si tuvieran alguna duda O algún problema Con Facebook Yo les puedo ayudar Siempre a diario Consigo O sea Muchas cosas Se producen Que Yo paso bastante tiempo Y Recuerden Elijan una foto De perfil Que no tenga Un sombreado Muy oscuro En mi opinión No sé cómo explicarlo Que no sea muy ancha Ni muy grande Para que sirva Con el documento Traten de agregar A gente que Conocen Y esto es para los que Quieren ignorar Lo que les estoy diciendo Si ustedes Quieren agregar A cualquiera Lo que yo les voy a recomendar Para poder Identificarnos Bueno Yo les voy a enseñar Usando mi perfil Vamos a ver Leonel Bueno acá ya tengo un amigo Leonel Vera Que obviamente Si quieren saber Cómo identificar amigos Lo que tienen que hacer Es irse al link De la persona A la que agregaron Vamos a ver Ir a las fotos En las que aparece Y van a tener que Comprobar que Por ejemplo Me figuran Esta foto Esta foto Y esta foto Vamos a hacer Como que figuran Bueno Ahora imaginemos Que estamos pasando Un punto de control Y que impide Identificar esta T Y nos aparecen opciones No sé Por ejemplo No sé Leonel Vera Joaquín Quien No sé qué Benjamín Cuánto No sé María Quien María No sé No sé No sé qué más Cualquiera 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 Son seis opciones Ustedes tienen que Elegir nuevamente El que les parezca Y si quieren tener Más seguridad Les recomendaría O sea Un consejo Que se hagan Una cuenta Y que ahí tengan Más posibilidades De poder identificar Amigos Si ustedes son De pasar bastante Tiempo de Facebook Y revisan los perfiles Para poder identificar Y estar listo Bueno entonces Hagan lo que quieran Total Yo no los obligo Así que espero Que les haya gustado Diviértense con esto Que obviamente Si quieren Obviamente Pueden poner pausa Agarrar Copiar Y robar esto Obviamente ¡Ja! Lo cagué Que estoy rápido ¡Ja! Acá Bueno Tampoco tan Aquí Si quieren Me pueden pedir ayuda No sé Con Facebook Con alguna red social O con algún juego Ya sea Control, Stripe Minecraft Este juego Que no sé Que era Me venía en la computadora Wolfpest Y si alguien puede Que le pido Por favor Que me ayude Con mi Finale El 1 Yo quiero el 2 Pero ¿Sabe qué es lo que me pasa? Nivel de la Crítico Alto, alto, alto Problema 2 Es demasiado O sea que Acá abajo Donde pongo el mouse Tendría que estar Acá la cámara Y acá la máscara Y no me aparecen Aparece Puedo usar Leoplayente Problema 3 Acá arriba Tendría que estar Acá donde marqué Me tendría que declarar Que son las 2 Si no me marca Apenas te marca la mitad No puedo mutear la llamada No puedo saber Cuánta batería Tengo para el Lalo Trayante Así que por favor Les pido que me ayuden Si es que pueden Les pido ayuda Mil gracias Espero que les haya gustado Bastante este video Recuerden que me pueden Comentar A ver No sé cuánto No sé cuánto estoy grabando Voy a ver Lo puedo mover Me dejas moverlo No Malo Malo Y encima Mirá No puedo subirlo arriba Malo Maldito Malo Espero que Les haya gustado Este video Aunque al final Acá la cagué Nos vemos En el próximo video Porque Apenas hice con Facebook Estoy trabajando Con Outlook Ahora que ahora Te pide Usar para Identificar con celular Que obviamente La puedes optimizar Y después Voy a trabajar con eso Nos vemos En el próximo video Chau Y si La cagué hasta el infinito Y todavía Más allá